El turismo es una de las principales industrias en nuestro territorio, en nuestra comarca. El turismo en la Costa del Sol, no se duda que de las principales fuentes económicas y de movimiento económico que tenemos, y nosotros por estar tan cercanos a la costa, pues tiene que ser también un impulso para nuestro municipio, con lo cual traemos una oferta turística, cultural y medioambiental importante para presentarla hoy en Fitur, donde vamos a poner en valor tanto el tema medioambiental que nos rodea, que como sabéis próximamente seremos futuro Parque Nacional, el tercero en Andalucía, y eso hace que con la cercanía que tenemos, siempre digo que somos el balcón de la Costa del Sol, y justo la puerta le hace a la naturaleza, que eso con nuestra oferta gastronómica, cultural, que tenemos, pues hace que podamos ser un atractivo para los 365 días del año visitarnos. Y presentamos también además un libro de plantas medicinales de la zona de Juanar, hecho por unos escritores de la tierra, donde se pone en valor ese valor ecológico que tenemos hoy medioambiental. La verdad es que el torno está lleno de plantas que se utilizaban para la medicina, ¿no?, de siempre, pero además tenéis otras muchas propuestas que habéis ido avanzando, ¿no?, año tras año, y el turismo evoluciona, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el turismo? Sí, por suerte el turismo en Ojeen y en la Costa del Sol es una de las industrias que se ha mantenido durante esta crisis, por suerte ha servido para paliar la situación de muchas familias, y estamos viendo cómo el turismo, pues estamos teniendo cifras récord en la Costa del Sol, en Málaga, y eso es bueno, es bueno para nosotros, que nos visiten muchos turistas a la Costa del Sol y que nos visiten muchos turistas a nuestro municipio y a nuestra comarca. La Costa del Sol, como sabéis, tiene el problema de estacionalidad y siempre lo he defendido, la vacuna perfecta para esa estacionalidad y que nos visiten durante todo el año turistas, no solo durante la época del sol y playa, aunque vemos que cada vez la época del sol y playa se alarga más, pero ahora en los meses de enero, febrero, son meses complicados, y estamos viendo que la naturaleza, lo que nos rodea, tanto de una forma de ocio como de una forma deportiva, que vamos a iniciar con el trail center para señalización de rutas a bici, pues eso puede hacer que en esta fecha donde Marbella y la Costa del Sol bajan en turistas, sea un reclamo también, una oferta a nivel internacional para que nos visiten gente y para que podamos estar durante todo el año llenos, que es lo que pretendemos, que nos visiten durante todo el año. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.